Era viernes en la mañana y Papotico iba caminando a la escuela, cuando llega entra al salón de clases y el profesor les pide a todos que tomen asientos, luego que saquen sus cuadernos para empezar. Entonces el profesor empieza la clase con una charla motivadora. Deben saber que el futuro es lo que ustedes deciden desde ahora. Recuerden que mil pasos empiezan con uno, y luego dos, etc. Deben nutrir sus mentes con cosas que le sumen. No todo en la vida es Free Fire, ni la página de Triple X, que no aportan en nada en lo absoluto. ¿Entendieron? Sí, sí, sí. Vamos a ver si entendieron. Tú Pepito, ¿qué quieres ser cuando grande? Quiero ser un Power Ranger. No, 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 no. ¿No entendiste nada? A ver tú Jaimito, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pues yo quiero ser gay. No, no, no. ¿No entendiste nada? A ver tú, Papotico, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser rico, profesor. Interesante. ¿Y por qué quieres ser rico? Quiero ser rico para comprarme una bicicleta y tener una mansión para conseguir una tuta y comprarle todo lo que ella me pida. Cuida tu vocabulario en mi clase, y debes saber que todo es un proceso. Te recomiendo que empieces por la bicicleta. A ver tú, niña Ricitos, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo seré la tuta de Papotico. Vamos a ver, ¿quién de todos responde mejor? A ver, si yo digo fui rica, es tiempo pasado, pero si digo soy hermoso, ¿qué es? Exceso de imaginación. Tienes cinco puntos menos. Continuaré con las preguntas, y si contestan mal las preguntas, les colocaré menos cinco en la nota de hoy. Profe, usted no me castigará por algo que yo no he hecho, ¿verdad que no? Claro que no. Muy bien, porque hoy no hice la tarea. Tienes menos cinco, Jaimito. Pero no es justo. Jaimito, haz silencio para yo continuar con la clase. A ver, ¿qué me dicen de la muerte de Juan Pablo Duarte? Que lo sentimos mucho, profesor. Tienes menos cinco, Pepito. Luego se acaba la hora de la escuela, y todos se van a casa. Y luego en la tarde, los padres de Papotico deciden irse al parque en familia. Y la madre de Papotico observa que hay dos hermanitos jugando. Pero Papotico, al ser hijo único, solo quiere jugar con su madre, mientras que el padre está disfrutando de una cerveza. ¡Oh, qué bien se ven jugando juntos esos dos hermanitos! Entonces Papotico se queda observando que hay uno de los niños montando bicicleta, y dice... ¡Guau, qué bien se ve esa bicicleta! Luego Papotico y sus padres se regresan a la casa. La madre llega y se ducha y se mete a la cama, como Dios la trajo al mundo, sin pijama. Y en la pared, detrás de la cama, ella coloca un carter que dice... ¡Quiero un bebé! Y llama a su esposo para que entre a la habitación. Entonces nueve meses después, llega la madre con un bebé a la casa. Y llama a Papotico y le dice... ¡Mira lo que me regaló tu padre, Papotico! ¡Guau! Entonces Papotico se va a la habitación y arregla una sorpresa para su padre. Y lo llama... ¡Papá, papá, ven a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!